Nosotros los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tendremos que pagar un nuevo reajuste por combustible a la energía. A partir de este mes los hondureños comenzarán a sufrir un tracaso más en sus bolsillos. Al confirmar las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica un aumento de 3.19% en el renglón de ajuste por combustible en la factura por consumo de este servicio. El promedio que nosotros hemos utilizado para la aplicación del ajuste por combustible para el mes de marzo es de 94 dólares con 67 centavos, que son 4 dólares más del que teníamos de referencia para el mes de febrero. Esto monetariamente significa alrededor de 2 lempiras con 40 centavos aproximadamente por cada 100 de consumo. Es decir que si su factura es de 500 lempiras normalmente, ahora en lugar de pagar 500 lempiras va a pagar alrededor de 515 aproximadamente.